En varias de mis cápsulas anteriores, hemos explorado juntos algunos mitos históricos de México que resultaron ser falsos, tales como el famoso Abrazo de Acatempan, o la intervención de Guillermo Prieto en su icónica frase, Los valientes no asesinan. Estos son solo ejemplos de episodios donde las versiones oficiales han sido exageradas o incluso completamente fabricadas. Pero, ¿por qué sucede esto? En muchos casos el objetivo es justificar la existencia de un régimen o movimiento ante la sociedad entera, honrar figuras clave que sirvieron a un propósito político o construir narrativas que ocultan traiciones o errores del pasado. Pero, si pensábamos que esto era solo cosa del pasado, quizá nos sorprendería saber que no es así. Incluso en tiempos recientes hemos sido testigos de otro caso intrigante, una supuesta carta atribuida al expresidente de México, Adolfo López Mateos, que advierte sobre el futuro de la energía eléctrica en México, o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, Mentiras Históricas, la carta de López Mateos que nunca escribió. En varias ocasiones, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como muchos simpatizantes de su régimen, presentaron como auténtica una supuesta carta atribuida Adolfo López Mateos sobre la nacionalización eléctrica, donde el texto afirma, y lo citaré textualmente, Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería nece afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México, la constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Cierro la cita. Un discurso ciertamente cargado de patriotismo, emotivo y hasta profético. Pero a pesar de ello, este al parecer nunca existió. Quienes conocen un poco sobre López Mateos se darán cuenta de inmediato que el estilo de este mensaje no concuerda con la sobriedad y formalidad que caracterizaba los discursos de este primer mandatario. Además, es poco probable que hubiera dejado un llamado tan vemente para el futuro como «Pueblos de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación». Cierro la cita. Quienes sostienen que estas palabras fueron pronunciadas durante la nacionalización de la industria eléctrica de 1960 parecen ignorar que ninguna mención aparece en los principales periódicos de la época. Ni Excelsior, El Nacional, que era el organismo editorial oficial de aquel entonces, ni El Universal, reportaron nada sobre este discurso profético. La supuesta carta tampoco es mencionada en la revista llamada Política, que se fundó en mayo de 1960, ni en la compilación de, cito, Los Presidentes de México ante la Nación, editada en 1966 por la Cámara de Diputados, y la cual reúne los documentos y discursos más importantes de cada presidente. En particular, en este tema, consta que el 27 de septiembre del año de 1960, el presidente Adolfo López Mateos dio una arenga sobre la nacionalización de la industria eléctrica, pero esta no tiene ninguna similitud con el texto que se ha hecho circular en recientes fechas. Además, no se encuentra ninguna referencia a este documento en otras obras biográficas académicas, ni de incluso otras obras bibliográficas elaboradas por quienes fueron secretarios durante el mandato de López Mateos, donde en ninguna parte se menciona este texto, y el cual parecería querer destacar una división real o ficticia entre los mexicanos, descrita con un estilo muy distinto al que utilizaba el presidente López Mateos, y que tampoco encajaba en las políticas o conductas generales de su gobierno. La referencia al expresidente Lázaro Cárdenas mencionada en la supuesta carta es también por de más extraño, ello por diversos motivos. Primeramente, porque en aquel momento Tata Cárdenas todavía estaba vivo, y era sabido que existían problemas entre el entonces presidente López Mateos y el expresidente Cárdenas, pues este último era un abierto comunista, y había apoyado públicamente la revolución cubana de Fidel Castro que tanta reivindicación y justicia social trajo a la isla, sarcásticamente hablando. Mientras que la postura de López Mateos era de total rechazo al comunismo, además de que la doctrina oficial del gobierno de México era de una neutralidad, por lo que es muy poco probable que en una carta así López Mateos hubiese mencionado el nombre del general Cárdenas, y mucho menos usándolo como referencia en apoyo a las acciones de su gobierno. A pesar de las dudas, el presidente López Obrador dio lectura públicamente a la carta en varias ocasiones, aunque él mismo expresó reservas sobre su autenticidad. En su libro A la mitad del camino del año 2021 menciona en un fragmento de la carta y afirma en la página número 21. El problema radica que el presidente de manera intencional o accidental ha presentado esta entre comillas joya como si fuera auténtica. Esta carta apócrifa ha sido utilizada por el gobierno como pretexto para criticar y perseguir a la oposición política que se ha opuesto a la reforma eléctrica promovida por el primer mandatario. Pero, entonces, ¿de dónde surge esta carta? El primero en denunciar la falsedad de esta carta públicamente fue el diseñador Cuáctemo Contreras García, quien el 20 de mayo del año 2020 publicó en su blog Notas para el fin del mundo que esta carta apócrifa había sido inventada o por lo menos popularizada por la aún hoy funcionaria secretaria general del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, militante del Partido Oficial. El 13 de septiembre del año 2013, en una publicación del medio informativo La Jornada, en aquel entonces ella no figuraba en algún puesto gubernamental de importancia y fue en este lugar donde Rodríguez, según Contreras García, tomó la carta del libro Adolfo López Mateos, una nueva historia, editorial Planeta del año 2013, del autor Emilio Arellano. Por lo que el origen de la mitificada carta está en este libro. Arellano, quien afirma ser descendiente de López Mateos, relata episodios de la vida del expresidente basándose en recuerdos familiares pero sin aportar fuentes documentales. La página 167 de este libro, Arellano transcribe el controvertido texto, presentándolo como, y cito, las palabras de Adolfo López Mateos cuando el 27 de septiembre de 1960, al nacionalizar la industria eléctrica, se dirigió al pueblo en la plaza principal de la Ciudad de México en los siguientes términos tan impactantes como vigentes. Cierro la cita. Cuando se cuestionó Arellano sobre este discurso, él aseguró que encontró el documento en la casa de la hija de López Mateos, y el cual estaba guardado en una cartera con otros objetos. Se trataba, y cito, de una hoja suelta que parecía arrancada de una libreta, un borrador con ideas. Cierro la cita, el cual simplemente se transcribió, pero donde no conservó una fotografía o copia alguna del texto. Es importante observar que Arellano no presentó la carta como notas, como él afirma, sino como todo un discurso en el Zócalo. Aunado a esto, no hay copias ni siquiera fotográficas de ese supuesto discurso o notas, las cuales pudiesen de manera concluyente verificar que el discurso es auténtico. Para darle credibilidad, Arellano afirmó que un ayudante de López Mateos, Gabriel Castillo, un hombre ya de hoy avanzada edad y que elaboró de manera muy cercana para la familia de López Mateos y estuvo prácticamente en todo momento al lado del expresidente, desde que Gabriel tenía 14 años de edad, escuchó al presidente, y cito, en sus deliberaciones patrióticas. El detalle está en que cuando se localizó y entrevistó a Castillo para preguntarle sobre esta carta, entre otras cosas, éste declaró que no recuerda haber estado presente en la visita de Arellano a la casa de los López Mateos, ni haber visto jamás la hoja que supuestamente contra el autor. Por lo que la carta atribuida a López Mateos, aunque bella y hasta patriótica, se puede concluir en base a la evidencia como una falsedad. Y aunque no fue inventada por ningún funcionario ni propagandista de la administración federal, sí la difundieron y han difundido por todas partes, ya que ésta encajaba y encaja para denostar a quienes no apoyaron la reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador. Al final, la carta de López Mateos, por muy patriótica que ésta parezca, es solo una pieza más en el rompecabezas de las narrativas construidas en torno al poder. ¿Qué nos dice esto sobre la historia? Que no siempre lo que se nos cuenta es lo que realmente sucedió. Así que la próxima vez que escuches una historia que parece demasiado perfecta para ser verdad, quizás sea momento para mirar un poco más de cerca. Pues, cuando una carta como la de López Mateos es fabricada, el objetivo no es la verdad, sino construir una estrategia calculada, un mito funcional para quien se encuentre en el poder. Gracias. 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 Gracias.